Tú no vas a salir de aquí. Aquí te vas a quedar y yo le voy a demostrar a mi niña cuánto lo quiero. Doctor, desde que supimos que mi hijo estaba aquí, venimos corriendo y nadie nos dice nada. ¿Qué pasó? El joven se encuentra en estado de coma. No, no puede ser. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Unas personas lo encontraron muy golpeado en la calle y llamaron a una ambulancia. Pero han de haber asaltado. Lo encontraron en la calle de Fresnos. Llegó prácticamente inconsciente. Tuvimos que inducirlo en coma. Les estaré avisando cualquier novedad. Gracias, doctor. Con permiso. No, no, no. No puede ser que mi hijo se esté debatiendo entre la vida y la muerte. No puede ser. Todo es culpa de Jorge. ¿Me Jorge? ¿El esposo de Marion? ¿Por qué? La calle donde encontraron a Aron es la misma donde viven ellos. Aron trató de ver a Marion cuando le platiquen lo que pasaba con ella. Y seguro Jorge fue el que le pegó. Seguro. Entonces hay que ir a levantar una denuncia para que investiguen al responsable de las lesiones de Aron. Yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a ese muchacho. Levantaron una denuncia en su contra por ser el presunto responsable del ataque de Aron. Yo no sé qué habrá pasado, agente. Debieron atacar a Aron antes de llegar a mi casa. Pues aquí nunca se presentó. Es más, yo ni sabía que venía para acá. ¡Mientes! Quiero hablar con mi hija. Tiene a mi hija como secuestrada aquí. ¿Qué tiene que decir sobre eso, señor Teñez? Yo nada. Es mi esposa la que tiene que decirles. Voy por ahí. Tu mamá vino con la policía. Dice que te tengo secuestrada. ¿Qué? Vas a bajar a explicarles y si les dices la verdad me pierdes para siempre. Buenas tardes, agente. Buenas tardes. ¿Me dijo mi esposo que quiere hablar conmigo? Sí. La señora golbonera me dice que lo tienen aquí secuestrada. ¿Es verdad? No, no, por supuesto que no. Pero, hija... Mamá, te dije que estoy muy ocupada aquí, por eso no he podido comunicarme contigo, no porque esté secuestrada. ¿Y qué sabe del caso de Aron? Mi esposo me contó ahorita que veníamos a verlos y la verdad me apena mucho lo que le pasó, pero a esta casa no lo vimos llegar. Por aquí no estuvo. Bien, aclarado el punto y no habiendo una denuncia de parte de la señora Tellez, me retiro. Seguiré investigando el caso de Aron. Adelante. Permiso. Hija, esta es tu oportunidad. Vente conmigo. Todo está bien conmigo, mamá, ¿sí? Vete tranquila. Le voy a pedir la servidumbre que le acompañe a la salida, señora. No hace falta. Conozco el camino, Jorge. Reciclaje. Reciclaje en el. No. Que le acompañe. Es al sitio del. Más. El. Maña. Cuesta. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? Jorge, por favor, déjame irme, es lo mejor Tú no vas a ningún lado para hacer lo que te dé la gana Con tu ex, con tu sobrino, con cualquier tipo ¿Por qué no estás entendiendo las cosas? Eso no tiene nada que ver No estoy con nadie Qué bueno que pudo detenerla Aproveché un descuido En lo que yo estaba entretenida con algo Es que lo estúpido no se te quita Esto es tu culpa Tú no quieres que se quede, ¿verdad? Como siempre No, Jorge, ¿cómo crees? No, perdóname, perdóname, por favor Mira, yo no quería que se escapara ¿Me perdonas? Siempre haces lo mismo No es la primera vez que me quitas al amor de mi vida ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? Tú me odias, Lucía En realidad me odias Una madre jamás puede odiar a su hijo ¡Suéltame! ¿Por qué Lucía encima que es tu mamá, eh? ¡Ya cállate! Y si me vuelves a intentar escapar ¡Te juro que te mato! Sí Sí, te prometo que no me voy a escapar Ya me tengo que ir a trabajar Con tu vida me responde si Mario me escapa No te preocupes Pues vas a encontrar todo como lo dejaste A tu regreso Debes estar confundida, ¿verdad? Jorge nunca me dijo nada Sobre eso de que usted fuera su madre Es verdad Yo soy la mamá de Jorge ¿Sabes? Mi esposo Al igual que Jorge También estaba enfermo de celos Desconfiaba de mí Creía que yo lo engañaba Me hostigaba Me... Me controlaba la vida Y yo... Yo traté de... De que razonara Pero... No pude salvar nuestro amor Nunca logré que razonara Señora Jorge nunca me dijo nada sobre esto Cuando Jorge tenía 14 años Vio como su papá Se pegó un tiro en la boca Cuando me quedé sola Yo traté de educar a Jorge Pero él comenzó a tener los mismos celos La misma enfermedad de su papá Cuando Jorge terminó la universidad Y se hizo un hombre de bien Quiso sacarme a la calle Yo quería quedarme a su lado Pero no me perdonaba Que su papá se hubiera matado Por mi culpa Por culpa de los celos Que le provocaban mi cuerpo Y mi cara Y como un castigo Solo me permitió Seguir a su lado Como su sirvienta ¿Y qué no hace El gran amor De una madre por su hijo? Me designé Me conformé Con ser su sirvienta Tú no vas a salir de aquí Aquí te vas a quedar Y yo le voy a remostrar a mi niño Con todo lo chido ¡No! 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 Qué alegría que hayas despertado, hijo Sí, abue Y lo mejor es que me reciben con la noticia De que mi tía Marion Logró alejarse del desgraciado de su marido ¿Sí? Perdónenme Perdónenme todos Por no haberme dado cuenta de las alertas Y permitir que un hombre me dominara De la manera Tan tóxica Como Jorge lo hizo Claro que te perdonamos, hija Tú estabas enamorada Sí Me sentía como la reina de un castillo Pero La realidad es que eso no existe Era lo que pensaba cuando me casé Pero La realidad es que Yo no era ninguna reina Y ese castillo terminó siendo mi prisión Lo importante es que ya no te vas a alejar de nosotros Y que entre todos Te vamos a ayudar a salir adelante No te preocupes por eso ahora, Ron Solo pienso en recuperarte El doctor dijo que estás bien Y por eso permitió a la agente Sarabia que entrara Vengo a preguntarte sobre lo que te pasó ¿Viste quién te golpeó? Sí, agente El que me golpeó fue Jorge Tellez Alpiza Las parejas nos casamos enamoradas Sintiéndonos nosotras las mujeres Las más afortunadas y felices Porque encontramos nuestro príncipe azul Pero debemos esforzarnos Porque el amor no nos vuelva ciegas Y nos permita ver las alertas Que nos pueda salvar de un hombre enfermo de celotipia Y que ese sueño de amor No se nos transforme en una pesadilla Para que no vivamos presas en nuestras propias casas Después de que nos sentimos La reina del castillo La reina del castillo